hola cómo estás súper feliz y agradecida con la vida con el mundo con todo lo que me rodea gracias por estar aquí continuamos con nuestro desayuno mental hoy toca la lección 209 sí y viene con ese pensamiento central que dice no soy un cuerpo soy libre porque si yo sostengo que creo que soy un cuerpo mi cuerpo es ilimitado si yo creo que soy un ser espiritual y que requería este uniforme que se llama cuerpo para poder vivir experiencias sí pues aún soy tal como dios me quedó ese ser inocente ese ser libre de culpas ese ser lleno de amor lleno de paz y hoy toca en la lección 189 el repaso de la lección 189 dice voy a leerlo y lo siento sinceramente lo siento y dice siento el amor de dios dentro de mí ahora el amor de dios es lo que me creo el amor de dios es todo lo que soy el amor de dios proclamó que yo soy su hijo el amor de dios dentro de mí es mi liberación tan solo pronunciar esta lección siento el amor de dios dentro de mí ahora ya es una sensación de libertad es una sensación de paz es una sensación de tranquilidad no es como cuando no sé si en algún momento tú sentiste que tu mamá se iba de viaje o no estaba en casa y sentías como un poquito de miedo no pero de pronto llega tu mamá y dices ya está mi mamá mi mamá me engría me siento más en paz me siento más en confianza porque ya está sintiendo el amor de tu mamá o el amor de tu papá pero cuando yo digo siento el amor de dios dios es nuestro padre dios es el que nos sostiene cada instante dioses el que nos da esta energía que nos da vida el cuerpo como tal no tuviera vida si no hay esa energía esa vibración es el ser espiritual que habita dentro de nosotros entonces si realmente tú tomas conciencia de quién eres tú para qué estás en este plano terrenal que vienes a vivir experiencia cómo te sientes sabiendo y sintiendo sobre todo sintiendo que el amor de dios está dentro de ti que el amor de dios es infinito que hagas lo que hagas siempre va a estar ahí recuerda que no existe el pecado recuerda que no existe ni bueno ni mal simplemente vienes a vivir experiencias simplemente a través de ti puedas extender puedas transmitir esa energía esa paz esa felicidad que mora dentro de ti esta lección es una lección para seguir practicando para seguir viviendo cada instante cada minuto recuerda que no existe el pasado no existe el futuro simplemente es el hoy y es por eso que en esta lección dice siento el amor de dios dentro de mí ahora aquí en este instante siempre lo voy a sentir en este instante no mañana no en el pasado no no en el futuro en este instante entonces hoy te pido y te invito a que vivas cada instante de tu vida dándole ese espacio a ese ser superior a ese ser superior que le puedes llamar dios le puedes llamar energía le puedes llamar dios el nombre que tú quieras poner si quiero quiero encerrar este día este instante santo este momento esta lección leyendo de esta oración el día de hoy dice padre no sabemos cómo llegar a ti pero te hemos llamado y tú nos has contestado no interveniremos los caminos de la salvación no son nuestros pues te pertenecen a ti y es a ti a donde acudimos para encontrarlos nuestras manos están abiertas para recibir tus dones no tenemos ningún pensamiento que no pensemos continuo ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quien nos creó tuyo es el camino que queremos hallar y seguir y solo pedimos que tu voluntad que también es la nuestra se haga en nosotros y en el mundo para que este pase a formar parte del cielo amén no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como dios me creó siento el amor de dios dentro de mí gracias padre gracias por este regalo bendito gracias 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 por este desayuno mental vamos a ir el día de hoy a revisar nuestros quehaceres y viviendo experimentando esta visión siento el amor de dios dentro de mí ahora así es que experimenta esta visión agradecer esta visión sonríe el día de hoy abraza el día de hoy bendice agradecer sobre todo agradecer todo lo que veas porque una manera de sentir el amor de dios es la gratitud una manera de sentir el amor de dios es tu alegría una manera de sentir el amor de dios es tu paz que el día de hoy absolutamente nadie te quite esa paz porque hoy vamos a o estamos sintiendo el amor de dios muchas gracias por estar aquí te espero el día de mañana en nuestra siguiente lección de repaso muchas gracias bendición suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo muchas gracias todos ides